Los libros antiguos indican que antes solían haber muchos demonios arañes en Japón. Algunos aldeanos aseguran que los demonios arañes aún existen. Durante el día asimilan la forma de las arañes comunes, pero muy tarde en la noche, cuando todos están dormidos y ya no hay ningún sonido, se vuelven muy grandes y hacen cosas horridas. Se supone también que los demonios arañes tienen la capacidad de tomar forma humana para engañar a la gente y hay un relato famoso en Japón acerca de una araña así. Hubo una vez en un rincón escondido de cierta comarca, un templo encantado. Nadie podía vivir en el edificio debido a los demonios que habían tomado posesión de él. Muchos valientes samurai fueron al lugar y con distintos momentos en la misión de aniquilar a los demonios, pero desde el primer momento en que penetraban en el templo jamás se volvían a saber de ellos. Finalmente, uno que era famoso por su valentía y su prudencia fue al templo para observarlos durante la noche y les dijo a todos los que lo acompañaban hasta ahí, «Si sigo vivo para cuando llegue la mañana, voy a tocar la campana del templo». Entonces lo dejaron solo para que siguiera vigilando la luz de una lámpara. Conforme avanzaba la noche, se ocultó debajo del altar que sostenía un polvoriente mágico en duda. No vio nada extraño, ni escuchó sonido alguno, sino hasta después de la medianoche. Entonces vio a un demonio que se acercaba, un demonio que solo tenía la mitad del cuerpo y no más que un ojo. Estando cerca, dijo, «¡Ito kushan! Aquí huele a hombre, pero el samurai no se movió». Entonces aquel demonio se dejó. Entonces se acercó un monje que tocaba el shamisen tan maravillosamente que el samurai estuvo seguro de que aquellos sonidos no podían ser producidos por un hombre. Así que saltó de su escondite con la espada desenvainada. El monje, viéndolo, rompió en un sonido de carcajada, «¡Ja, ja, 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 ja», y le dijo, «¿Así que pensabas que era un demonio, o no? Soy tan solo el sacerdote de este templo, pero debo de tocar para mantener arreglados los demonios. ¿No te ha gustado acaso el sonido del shamisen? Por favor, toca un poco». Él le ofreció el instrumento al samurai, quien lo tocó muy cuidadosamente con su mano izquierda. Pero en ese instante, el shamisen se transformó en un monstruo de rey de araña. El monje tomó la forma de un demonio, y el guerrero vio que la rey rápidamente le atrapaba a su mano izquierda. Luchó valientemente contra aquella trampa, blandió su espada y contra la araña, e incluso llegó a herirla. Pero poco a poco se fue, enredando en la rey hasta que ya no pudo moverse. Sin embargo, la araña herida se alejó, arrastrándose después, salió el sol, y al poco tiempo la mente llegó al barrio. Contró al samurai, atrapado en la horrible red, lo liberaron y vieron las huellas de sangre sobre el piso. Así que siguieron aquel rastro hacia afuera del templo, hasta un pequeño agotero en el solitario jardín. Desde el interior de aquel hoyo, surgió un rugido, ¡ay, estremecedor! La ley, creo que me encontró el demonio, y sin perder ningún segundo, me dieron la muerte. Gobierno de México